hola hola mis amores y bienvenidos un día más aquí al canal en el vídeo del día de hoy les traigo la decoración de mi sala y del arbolito de navidad lo vamos a estar colocando justamente aquí en este rinconcito así que espero que les guste mucho el videíto del día de hoy y que me acompañen hasta el final ahora mis amores lo primero que voy a estar haciendo es retirando la matica de la esquina y de ahí voy a estar limpiando completo el espejo y voy a estar poniendo mi arbolito de navidad en encima del taburete es el blanco chicas ya estuve armando ya vieron ahí completo el arbolito y le tuve que mirar la tapita a lo que es el taburete que tenía porque se balanceaba porque es esponjado ahora voy a estar le colocando estas estas bombillas que son blancas para que se vean igual porque este arbolito trae bombillas pero son de diferentes colores y yo quiero que se vea blanco vamos a ver si me está va a estar alcanzando ésta la estuve comprando en la tienda de hobby lobby solamente por 4.99 pero como ahora hay descuento para navidad me costaron 2 como 2.50 lo que son estas 100 bombillas las primeras bolitas que le voy a estar poniendo al arbolito son estas que son de espejo que las tenía del año pasado para luego sacar la que estuve comprando este año miren qué bonita la respuesta lo que son todas esas que tenía el año pasado que en la tierra son bien poquitas voy a estar poniendo este de aquí que trae 32 bolitas y me estuvo costando 4 dólares no sé si lo pueden ver ahí son todas estas en la tienda del vinlo ahora voy a estar poniendo estas que también las estuve comprando por 4 dólares estas que son un poco más grandes miren qué bonitas están en plata y blanca y que es bueno que estas vacillitas no las boten porque cuando terminemos la navidad aquí mismo vamos a guardar nuestras bolas a mí nunca nunca me gustan botarlas y de esta manera me sirven para guardarlas y se conserva muy bien para el próximo año este año no le voy a estar colocando cintas a mi arbolito de navidad lo voy a estar haciendo bastante sencillo y con poquitas cosas pero van a ver que no tenemos que tener necesariamente muchas cosas en nuestro arbolito de navidad para que se vea bonito solo colocándoles bonitos detalles y poquitos si no tenemos mucho dinero para invertir en él también se me van pasando a poner estos tres pingüinitos navideños muy bonitos que se los estuve mostrando en el hall que me costaron 6 dólares miren no sé si la luz deje ver bien qué hermosura y ahora voy a estar colocándole estas hermosas bolitas también muy bonitas muy bonitas me estuvieron costando 6 dólares y están hermosas 24 esta de esta viene en 5 miren ahora voy a estar poniendo estos hermosos bastoncitos también que son tres que los estuve comprando por 6 dólares miren que bonitos ahora voy a estar poniéndole estos sombrecitos bellísimos de nieve ya nos va quedando bien poquito miren que bonitos están we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kids we wish you a merry christmas and a happy new year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get Bueno chicas saben que estos son los adornos Que su amiga tiene hasta ahora En lo que es la sala Así que voy a estar cambiando Lo que son los cojines Ya que no tengo más nada que ponerle por ahora Y ustedes lo van a hacer conmigo Quiero... Este blanco Lo voy a estar poniendo aquí Miren que bonito se ve Solamente eso Y este lo voy a guardar Ahora voy a estar quitando estos de aquí Que este es el color que tengo de decoración Pero los vamos a... Yo lo voy a estar guardando Hasta que termine la navidad Voy a estar poniendo estos que los estuve comprando En la tienda de Bean Love Por 12 dólares nada más Y el otro en la otra punta Luego de allí Estuve también comprando estos dos Que estos son navideños Chicas muy 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 bonitos Por 12 dólares igual Este hace combinación Con el que... Con la manualidad que hice De copito de nieve Que por eso quise Hacer ese cojín En forma de copito de nieve Para que contrastara con este Y miren que hermoso está este cojín No sé... Este aquí Y se ve así chicas Y le estuve poniendo Estas dos ramitas Que la tenía Para una manualidad Y realmente Las estuve comprando En Bean Love Por 2 dólares Para que se viera más bonito Miren que bonito se ve El arbolito queda así Y mi sala hasta ahora Queda así Puse esos cojíncitos Que me quedaban Allá abajo así como Para darle un toque Más bonito Cómodo A lo que es El espacio ese Hasta que ponga Los regalitos Queda nuestro arbolito De navidad Chicas Y Mi salita Ya decorada Por lo poquito Que pude estar Comprando esta navidad Ya si pongo más cosas Pues les muestro ¡Gracias! Tres